La ira, la ira La ira, la ira Un hueco en la arena Es la cueva de algún morado Reguardado en lo más profundo De su interior Un hueco en la arena Es la cueva de algún morado Reguardado en lo más profundo De su interior Queriendo abrir la madriguera Y recibir lo que le espera Oh, 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 oh Rola presión Ese fuego que nos quema Oh, oh, oh La ira, la ira La ira, la ira Al tiempo suena El aire de alguna canción Desde lo más profundo El morador El morador Oh, 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 oh Queriendo abrir la madriguera Y respirar la primavera Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú lo sabes muy bien Tú lo sabes, tú lo sabes bien, tú lo sabes bien, tú lo sabes muy bien, tú lo sabes, tú lo sabes bien, tú lo sabes bien, tú lo sabes muy bien. Tú lo sabes, tú lo sabes bien Tú lo sabes muy bien Tú lo sabes, tú lo sabes bien Tú lo sabes muy bien Tú lo sabes, tú lo sabes bien Tú lo sabes bien Tú lo sabes muy bien Tú lo sabes bien Tú lo sabes muy 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 bien